¡Hoy es Jueves Santo, Jueves 28! Y con esta musiquita acá, como de elevador de Liverpool o del varón rojo, de allá en Sanborn, donde te pones una peda. Pero hoy es Jueves Santo, seguramente muchos de ustedes están de vacaciones, pero sé que nos pueden ver a través de las redes sociales. Me acompaña el señor Pocho. ¿Cómo estás, Pocho? Miguel Burrito, gracias por la invitación. Pero hoy es un programa diferente, ¿no? Vamos a ver lo diferente. ¿Qué te late? A ver, ¿qué quieres preguntar? Es que yo te quiero preguntar a ti, te quiero entrevistar a ti. ¿Va? Porque tuviste una experiencia europea, la verdad de... Caló fuerte, ¿no? Caló fuerte, sorprendente, ¿no? Entrevistaste a figuras importantes, muchos envidiosos, dijiste. Mucho envidioso, mucho envidioso. Pero no allá, no de los que entrevistaste allá. No, no hablo de jugadores de fútbol. Hablo de los que trabajan aquí en diferentes canales de deportes que se ponen como changos rabiosos. Oye, ¿yo culpa tengo si me dan entrevistas a mí? Es que además fueron nota. Pero a ellos no se van a dar algo porque luego son bien chismosos. Yo, neta, créeme que yo las entrevistas las hago con buena vibra. Si ya me dicen algo, yo lo saco y luego se corre lo que pasó con Edson, por ejemplo. Ahorita le entramos. No, 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 sí, pero antes de eso, antes de platicar así ya específico, porque vamos a ver los mejores momentos de las entrevistas, yo sí te quería preguntar, de estas entrevistas, está la de Edson, está la de Chucky, está la del Bebote y está la de Raúl Jiménez. Exactamente. ¿Tú cómo las conseguiste? Digo, no tienes que revelar todo, pero hay que decirlo, las conseguiste porque eso se ha especulado un poquito, porque son tus amigos, porque son tus cuates o cuál fue el proceso. Pues mira, la verdad lo que yo quiero decir es, si son amigos míos, en este caso conozco muy bien, con el que mejor me llevo podría ser que es el Chucky, mi cuantasazo, que de hecho el verano pasado me invitó a Nápoles, yo estaba por Italia, le habló y me invitó. Cuando estaba por firmar con el PSB, ¿no? Sí, pero todavía está jugando en el Nápoles. Ah, ok. Y acababa de ser campeón, y entonces me invitó y estando allá, le dije, estoy por acá, te paso a ver. Y dice, vete, me invitó al hotel, me invitó a cenar, yo iba con mis hijas, es un caballero, el Chucky es mi disco, yo lo quiero mucho, el Chucky. Pero estando aquí, y otro que me llevo es Edson, Edson me llevo muy bien con él desde que estaba en América. Pues claro. Pero a Santi una vez lo vi cuando presentaron la camiseta para el Mundial de Qatar, me dice, oye, yo soy fan de tu serie, qué buena onda. Y lo invité a la serie, a un capítulo, y ya se pudo dar porque ese momento que se estaba yendo. Pero ahí ya tenía cierta relación. Y con Raúl. Con Raúl también lo conozco, nos saludamos muy bien, es un gran tipo, me cae a todo dar. Y por eso también, pero estando aquí, hay una persona que está con nosotros, Álvaro, que es el que empezó a mandar cartas allá, y ya que las mandaba. Porque necesitan las autorizaciones de los clubes, obviamente, como aquí en México. Pero yo aproveché mandándoles, hablándoles por teléfono, que iba yo hasta por allá, que se me daban entrevistas, y luego, luego me dijo que sí, Chucky, y luego, luego me dijo que sí, Raúl. Y le hablé, Santi, yo tenía su teléfono, le hablé al Chaco, que estuvo aquí con nosotros, me consiguió una entrevista con su hijo. ¿Sabe que soy buena onda? Son tus conocidos. ¿Sabe que yo no iba a sacar las cosas malas, no? A la mala. Y yo iba por esas tres entrevistas. El que yo no estaba planeado, porque le había hablado, pero me decía, me daba largas, la neta era Edson. Ok. Pero no por mala onda, sino porque dice que el club es muy difícil, el West Ham. Hay que mandar cartas, que aprueben, y que se ha cuidado con la fecha FIFA, y que no sea en el club, y todas esas cosas. Aquí pasa en México similar, no es tan fácil, no es de que, a ver, voy a entrevistar, quiero entrevistar. A ver, no, lo tiene que autorizar. La tiene que autorizar el club. Creo que lo multaron. Seguramente, en América. Castigaron a mí. No es tan sencillo. Y tienen razón los de la América. Entonces, ellos te ayudaron. Hay que hacer las cosas bien. Ellos te ayudaron a conseguir las entrevistas de alguna manera, ¿no? Porque tenía relación. Pero hiciste el procedimiento formal. Ah, se hace el procedimiento. Se mandaron cartas, etcétera. Aceptadas. Ahora, si se llevan bien como dice, que hable también con ellos. Eso como preámbulo, ¿no? Me parece interesante. Y si quieres, empezamos a desglosar. Sí, sí, sí. Vamos a entrar ya a cada una de las entrevistas. Ahora sí que yo estoy entrevistando al entrevistador de alguna manera. Y qué te parece si empezamos precisamente con Edson, ¿no? Que creo que fue la que causó más revuelo. Esa fue la última entrevista. Yo estaba ya un día, al otro día me regresaba y le dije, brother, ¿me vas a dar la entrevista o no? Porque ya me dio muchas largas. Y le dije, mira, le mandé la foto con Chucky, le mandé la foto con Raúl y le mandé la foto con Santi. Es esto, cabrón. Si no, neta, es que también me da flojera andarte molestando. ¿En dónde te recibió? Estaba interrogándote un poco, la neta, me da huevo. ¿Él en dónde te recibió? ¿En un restaurante? ¿O en su casa? En su casa. Ok. ¿Lo cual es eso? No es sencillo, ¿eh? No, me dijo, burro, burro, no te cabrones, pero es que es un procedimiento, entiéndeme. Ajá. No, no pasa nada, Vincent. Y me dijo, vente a mi casa ahorita. Ok, y vámonos. Estaba yo tragando un pato laqueado. Así como el de Pemex. Como el de Pemex. Pero tú no tienes un antecedente penal, no hay bronca, ¿no? No, pero a mí me invitaron. Ok. Y era en Londres, que no está tan caro. ¿Cómo se dice pato laqueado en inglés? Padlacade. Padlacade. Un dog, un doglacade. Ok. Estaba cenando un pato laqueado y en eso te dice, ah, es donde voy con el taxi que te burlaste de mí porque le decía qué equipo, qué equipo le iba. Y me contesté a un güey, Osno, Osno. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué me dice Asno este pinche llamanito? Con un acento británico. Pinche llamanito. Arsenal. Osno. Osno, le digo, le digo. No, no, soy burro. No, no, soy Asno. ¿Por qué me emalburió este pendejo? Me está diciendo Asno. Y dice, no, no. ¿Dónde juega tu equipo? En Londres. ¿Cuál, cabrón? Íbamos en el camino a casa de Edson. Ok. Y dice, Osno, Osno. ¿Cuál es, güey? ¿Dónde juega el cornes y el uniforme? Y dice, ah, el Arsenal. El Arsenal. Es que se dice Arsenal. Sí, pues se dice Arsenal. Arsenal. Osno. Oye, bueno, a ver, entonces, esa fue la entrevista que creo que tuvo más impacto en los medios. Bueno, la última en hacer, la primera en pasada. La primera en transmitirse que fue, la verdad, fue un fregadaso, hay que decirlo como tal. Ahorita, ¿qué te parece si vemos los mejores momentos de esa entrevista y platicamos regresando? Va, va, va. Me late. El burro con Edson. Ya hablábamos de, del innombrable, mi querido, ¿cómo se llama? Se me vea el nombre. Del Tata Martín. Digo, sin, tú, yo sé que tú no puedes decir cosas. A mí, déjame, no, a mí, hablar mal. Pero, ¿te sentiste contento con esa selección? El Mundial de Cataluña. Sí, con el grupo, sí. Pero con el entrenador, con las decisiones que tomó con la Argentina, por ejemplo. A ver. El Chucky me decía que no estaba de acuerdo, que casi, casi que al final tenía que decirle a una persona para que él le dijera al entrenador. Mira. Y no de ser directo con él. Mira, burro, si algo he aprendido en esta vida es ser agradecido. ¿Sabes? Eso no quita que, que sea yo agradecido con el Tata, porque me dio la oportunidad de jugar mi segundo mundial. Sí, esa parte, sí. O sea, a lo que voy. Estoy agradecido. En algún, en algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación, una gran relación de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él le gusta, él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax. Entonces, compartíamos muchas cosas. Cuando llega el mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Yo, yo que no, sabíamos que la, 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 había cuatro, sino que eran titulares. Bueno, entonces, cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y ya se cuenta que para él, yo fui un desconocido. Eso es lo que te había brincado un poco. Como si... No sé en agradecer, eso lo agradezco. Sí, es lo que te digo, o sea... No te brinca ese pedo. Pero te digo... Me dijo a Chucky también que lo traían como p***o, un loco allá adelante solo. Ajá, pero bueno, a lo que voy. Llega el partido de Argentina y ya se cuenta que yo era un... Alguien extraño. O sea, como si nunca me hubiera visto jugar, como si... De hecho, tú no iniciaste, ¿verdad? No, no inicié y no jugué. ¿El profesorio? Ah, bueno, también el profesorio. ¿Qué tal con el de... Muy bien. El bueno, ¿no? Muy, muy bien. De hecho, hace poco, ha de tener yo creo que un mes que tuvimos una llamada de dos horas, ¿eh? Platicando, platicando y platicando de fútbol. O sea... Me dice Chucky. Me dice Chucky. ¿Sabes lo que me dijo Chucky? Dice burro. ¿Sabes lo que me dijo a mí? O sea, yo. Este juego contra Alemania. Que luego se metió el gol. Dice, esa alineación y ese partido, yo ya no había pensado hace un año. Un año antes. Él lo tenía todo planeado. Él no daba, como dicen en México, paso sin huarache. Sin huarache. Ese partido lo tenía un año antes, lo tenía ya. Bueno, cuando se da el... Sí. El sorteo. El sorteo. El sorteo. Ya sabía todo, burro. Todo. ¿Sabes lo que es todo? Porque yo lo criticaba por los... Me dijo, burro, ¿no sabes la inteligencia? O sea, yo me acuerdo que unos días antes de enfrentar a Alemania, él decía, vamos a ir ganando 1-0, 2-0, vamos a ir ganando y a este minuto voy a meter al señor Álvarez. O sea, a mí. Y llegó el minuto y me metió. Fíjate lo que está contando, Cabo. Está muy emocionante. Así como te lo estoy contando, y creo que me metió como... De hecho, saca a Carlos Vela. Carlitos Vela no estuvo muy contento que lo haya sacado, pero él ya lo tenía. O sea, era algo que tenía que pasar sí o sí. Ya lo tenía. Y no le importó si Vela se enojó o nada. Minuto 70, el señor Edson Álvarez entra a la cancha. Porque aparte eran tres pin*** rateros matando a la defensa vieja de Alemania. No, 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 no. Me refiero al Chucky, a Chicharito y a Vela. Sí. Estaban matando al pin***. No, la verdad que ese partido fue... Yo perdí una pincha. Yo tenía que haber dos goles más uno y medio, pero que ganaba México. Más uno y medio o empataba. Y no m*** la perdí. Muy buena entrevista y más que echarte aquí el cebollazo, porque somos estupendos amigos. Tú te esperabas, burro, que fuera a causar tan revuelo con lo que te dijo, sobre todo el tema del Tata, que de alguna manera dio a entender que el Tata lo borró. Ya luego mucha gente interpretó, se fue más con tus palabras, creo yo, de que tú dijiste, sí, sí, sí. A ver, el Tata entregó el partido. Tú lo dijiste. Que se me hizo misterioso. Sí, sí, tú dijiste eso, o diste entender eso. Sí, lo deí entender. Ajá, él... Pero nunca dije, entregó y cobró tanto, porque se me pudo ver de más. Pero no lo interpretaron. Pero lo que voy a decir, cuando tú terminaste la entrevista, me imagino, burrito, que no te esperaba estar revuelo. ¿O sí? ¿Quieres que te dé una cosa? Veníamos de comer el pato. Yo vi la panza, la tenía hasta acá. Estabas inflamado. Ya me iba, ya vi trenes, tres entrevistas, corre, va, nos dejó un tren. Y yo ya traía una hueva para esa entrevista. Yo llegué siete de las, seis de la tarde de ahí, porque viven lejísimos de Londres a las afueras. Nunca me imaginé que fuera a ser... Porque al principio yo empecé a hacer una entrevista hasta medio de flojera, de a ver cómo iniciaste y no te gustaba cabecear. Muy típica. Pues ve lo que acabamos de ver. Cosas de lo que acabamos de ver. Hasta que se mete en ese tema. Le pregunto a ver la selección nacional. Después de que ya me había dicho cosas importantes de la esposa, que estaba pobre de la mujer, y le agradezco la confianza a los cuatro, pero me decía que ella era menor de edad, menor de 21 años. Allá es 21 años, eres menor de edad. Es la mayoría de edad. Y está embarazada. Como en Estados Unidos. Muy joven. Fueron jóvenes los dos, los papás. Papás jóvenes. Y entonces no podía salir de allá. Entonces él se iba a entrenar y entonces ella sí causaba muchas depresiones y todo este rollo. No es fácil. Muchas veces me lo dice fuera de cámara. No, pero es que no es fácil que tu mujer se vaya porque, como tú dices, de repente uno se va con la esposa. A mí me pasó algo similar. Te vas a un lugar lejano, otro país, y tú te vas a trabajar, pero ella quizá no tiene permiso de trabajo. Es complicado. Y de los chavitos en una casa grande. Sí, sí, sí. Seguramente se aburría. Pobre, la neta, pobre de la mujer. Pero él me contó todo. Y la neta, de 10 puntos. Ahora. De 10 puntos. Cuando se empieza a meter el tema del Tata, que es lo que acabamos de ver, yo creo que ahí... A ver, es que a mí lo que sí me molesta es cuando dicen, ¿por qué un año y medio después viene a hablar mal? Es que no es que un año y medio después hablo mal. Porque si yo no se lo pregunto, no lo dice. Ok, sí. Si él me dice, oye, burro, voy a abrir la boca, voy a romperlo, ¿cómo se dice? Rompió el silencio, creo. Sí, sí, sí. Y empieza a hablar de eso, bueno, ahí se acábenlo. Pero tú le hiciste la pregunta. Ahí se acábenlo. Pero yo le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Yo siento... Y le digo, el innombrable. ¿Cómo se llama ese cabrón? Yo jodiendo. Porque a mí sí me molestó mucho lo que hizo un Tata. Pero jamás diría, cobró un cheque, tanta lana. Pues claro que no, eso es una estupidez. ¿Me entiendes? A ver. Ni lo pensaría. Pero sí, misteriosamente, y más por lo que él me dice ahí, todavía más se me hizo. Ahora, yo te pregunto, burro. Pero el partido yo lo vi en vivo. ¿Fuiste a...? No, 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 bueno. Lo aquí en México. Ah, bueno. A lo que me refiero en vivo es... En la televisión, en vivo. Estaba pasando y que no... Se me brincó que no se hubiera la alineación, que se lastimara a este guardado, que no lo metiera y metiera a Gutiérrez, al Guti. Cosas muy raras, que a mí no se me hacía como normal. ¿Por eso se lo preguntaste? Por eso se lo pregunté. Y él me dijo, ¿sabes qué? Y me dice, a ver, a ver. ¿Tú lo viste? A ver. Yo soy una gente muy agradecida. Estoy agradecido con el Tata. Lo dijo también. ¿Por qué me hablan de eso también? Pero me brincó que hablábamos de fútbol solos, todas estas cosas. Y ese día yo era un desconocido para él. Pero ahí no está diciendo nada malo, Edson. Ahora, hay una especie de código... Y te estoy entrevistando, tómalo así. Hay una especie de códigos en el fútbol, ¿no? Que hay cosas que no se deben de decir. Hay cosas que pasan en el vestidor, en las concentraciones, en la misma cancha. ¿Tú no crees que de alguna manera Edson pues infringió con estos códigos? Te lo pregunto a ti, tu punto de vista. A lo mejor sí. Después me di cuenta. En ese momento estaba yo como distraído, como que dije... Y de regreso en el taxi me dice Álvaro, me dice, oye, vas a ser un madrastra de entrevista, por lo que dijo. Como que no me caía el 20. Y puede ser que sí, porque si pasa cosas del vestidor, pues ahí se queda del vestidor. Es como si aquí de repente... Pero yo nunca le obligué ni le... No, 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 no. Ni le insistí. No, estoy hablando de lo que hizo él, porque vamos a ver, es por ejemplo, si de repente aquí no apareces en un programa, vamos a suponer. Y luego tú haces una entrevista y dices, no, es que de repente el productor la llevaba muy bien con él, siempre platicaba con él, y de repente un día, pues no, no me peló y no me hizo caso y no salía en ese programa. ¿No estarías haciendo mal tú en decirlo eso públicamente? Bueno, pero espérame, yo lo hice, yo lo acabo de hacer hace un año o algo así. Cuando saliste de Miembros al Aire. Pero espérame, creo que sí merecía decirlo, yo estaba muy enojado, y no lo dije en la calentura, sino a lo que voy es la manera en cómo me corrieron, es decir, de Miembros al Aire. Si yo llevo 19 años haciendo ese programa, y porque no firmé un contrato que tenía nombre y apellido de 40 y 20 por lo que me estaban pagando, entonces al otro día me hablan y me citan y me dicen, no, 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 por teléfono no, ven y te lo digo en dos segundos, no me tardo nada. Me sacan en el pasillo del foro 2 de Televisa a correrme. Pero no hiciste mal en decir eso, te lo pregunto. Eso no. ¿No? ¿No es algo que se debió haber quedado ahí? Y no se te hace que estuvo más pelado lo que hicieron ellos. Punto número uno. Y punto número dos, que ni siquiera un programa de despedida y eso, y sí, ahora ojo, dije, voy a hablar de todo, y lo pensé bien y ya no dije nada. Porque como que lo analicé y se quedó. Ahí se quedó. Él saliendo de ahí me dice, cuídame la entrevista. Y ¿sabes qué? Lo que me duele un poco, que siento que perdí esa mi estatus con eso, pero yo, porque luego nos inscribimos, te dije, cabrón, ya me perjudicó. Le dije, no, mi hermano, cabrón, pero no dijiste nada malo, cabrón. Tú no tienes ningún remordimiento, no dijiste, chin, no. ¿Por qué sacamos esto? Pero ¿por qué? Pues yo no lo hice, vuelvo a repetir. No, porque él te lo reclamó de alguna manera. Periodistas de espectáculos, de deportes, siempre te tiran madrazo a clase, a ver si caes. Yo lo hice, te lo prometo de lo más, ¿qué pasó en la selección? ¿Por qué nos jugás? Y él empieza a hablar, y dije, pues qué buena onda. Pero, no, yo no me sentí mal, y siento que él tampoco dijo algo como para armarse, abrir la boca. El otro día estuvo Luis Flores aquí, ¿de qué habló? Del Mundial de 86. Pues sí, claro. Porque le preguntamos. Y porque fue lo que le tocó. Porque podemos decir, 40 años después se viene a quejar. Ahora, para ti, Burro, el Tata, tú dudas de la honorabilidad en lo que se refiere a que entregó el partido voluntariamente, o simplemente se equivocó porque el resultado no le funcionó. Que le estaba saliendo, pero bueno. A ver, aquí hay varias cosas. Al principio yo sí, hasta lo dije ahí, misterioso, pero ya después que he escuchado analistas que le saben y entrenado aquí mismo con los especialistas, me doy cuenta que a lo mejor no quiso perder el partido, porque sabe que Argentina superior a México, campeón del mundo, lo planteó bien el partido, pero aquí es donde yo no entiendo, se lastima guardado, ¿por qué no mete a un tipo que tiene mucha personalidad en media cancha y metes un cuate que no tenía tanta experiencia? Pero ves que se equivocó, es lo que tú, o sea, se equivoca, se equivoca, lo plantea muy bien, porque somos humanos y nos vamos a equivocar. No podía meter con la Argentina, estaba, a ver, los argentinos cuando van al vestidor medio tiempo, iban cagados, hablo deportivamente, no, no, es decir, llevaban cero puntos. No, no, pues claro, perdían y estaban fuera, exacto, yo creo que estuvo mal planteado más bien. Ok, ahora, tú de alguna manera, y de acuerdo a lo que sugeriste y con tus palabras, sin que yo ponga palabras, de acuerdo a lo que tú, ¿crees que le debes una disculpa al Tata Martín? De deberle no, pero sí me gustaría decirle y lo puedo decir, yo, a ver, no te hace ni más grande ni más fuerte ni más el equivocarte y luego arreglarlo y ofrecer disculpas, tal vez ofrezco disculpas por la palabra de decir misterioso, porque nunca dije lo vendió, pero se pudo interpretar y de hecho se interpretó de esa manera. se equivocó y aquí públicamente le digo Tata, perdón por lograr la palabra, no me hace ni más, digo, ni más fuerte ni más débil. Muy bien. Creo que mi palabra sí estuvo un poco fuerte, hablarle, ¿cómo se llama este? El innombrable, también le ofrezco disculpas. Sí, pues tampoco, eso sí, pero me equivoqué. Pero cuando alguien se equivoca, todos se equivocamos, yo me equivoqué y ofrezco, aquí públicamente ahorita lo digo. ¿Y el Tata se equivocó en ese parte? Perdón, perdón, sí, sí me equivoqué yo, pero no fue Edson, es decir, yo le pregunté a Edson. No, 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 a mí me quedaba muy claro. Con mala leche. Mejor ya olvidemos, cerremos la puerta a la página, ahí quedó, es algo que ahí quedará siempre y ahí muere mi Tata. Hay una mesa donde se analiza, se debate, se profundiza, sin tapujos ni filtros sobre los temas más serios del fútbol nacional. Ellos son Los Especialistas, lunes a viernes 8 de la noche en Caliente TV. La declaración de la que más me arrepiento. No voy a trabajar en Televisa. Si no existiera, no, hombre, sería aburrido. Empobreceríamos como industria del periodismo deportivo. Me querían llevar yo porque era de adicciones. No, pero no estás así, güey. ¿Quieren acabar así, muchachos? Desencajados con el Burro Van Ranking. Lunes a viernes al mediodía en Caliente TV. Oye, bueno, para seguir avanzando con tu gira europea, el Chucky Lozano. Me platicabas hace unos momentos que el Chucky Lozano es tu cuate, incluso tu amigo, que tuvo la gentileza de invitarte a Nápoles, de convivir con tu familia, etcétera. Cuando tú haces una entrevista a un futbolista, ¿qué tanto puede nublar el juicio para hacer una entrevista? Muchas gracias. El hecho de que tengas cierta amistad con el personaje en cuestión. Pues te hace... ¿Te hace suavizar las cosas? Si yo voy a entrevistarte y eres una persona pública que vienen cosas importantes, como la selección en este caso, y que voy con el Chucky, que es mi cuate, o tú... Trataré de no... de no... como arriesgar, no tu pellejo, sino no poner a lo mejor palabras que vayas a decir que te vayas a arrepentir. No, claro, como le pasó a Edson. Pero mi pregunta neta no fue... Te lo digo en serio, así como te digo... No fue de mala fe, hombre, yo lo sé. No fue la intención de joder al Tata ni menos a Edson. Entrevistaste, ¿tú crees... A Chucky, por ejemplo. Con base a lo que estás diciendo, fue una entrevista diferente, independientemente de las respuestas, pero la que le planteaste al Chucky que la que le planteaste a Edson, en el tono, en la intensidad... Igualitas, son iguales. Iguales. Con la misma intención. Es más, hay una parte que se analiza la del Chucky, yo le dije, ¿qué pasó en la selección? Y le digo yo, le digo yo, chequen esto lo que le dije, le dije, hasta donde quieras y puedas hablar, ¿eh? ¿Qué pasó en la selección? ¿Qué pasó? Vamos a ver, ¿no? Los mejores momentos de la entrevista y lo platicamos. Eso lo dije, hasta donde quieras y puedas, porque luego no me vengan a mí a armar el que yo y la madre. Vamos a ver lo mejor de Chucky y el burro, venga. Oye, ahora, ¿cómo ves a la selección de hoy día? Bueno, vamos primero, la de Qatar, ¿cómo la viste? ¿Qué te pareció? La de Qatar había, yo creo que había, o sea, hay muchos buenos jugadores con mucha calidad, pero no, yo creo que fueron más decisiones de... ¿Qué le faltó? Lo que te iba a decir, ¿qué le faltó? Porque tú y yo hemos platicado, pero hasta donde quieras contar y puedas juntar, ¿qué te pareció, por ejemplo, el planteamiento contra la Argentina? Mira, mi punto de vista, mi, lo que yo vi, con mi poca experiencia puedo decir, para mí, el cuerpo técnico no supo manejar el equipo, no supo manejar la presión de fuera, no supo manejar muchas cosas y no hizo, hizo decisiones muy, muy malas para mí. Es ese planteamiento contra la Argentina que aparte empezaron jugando, digo, lo aguantaron en medio tiempo pero a ver, te mandan a la p*** guerra aquí solo arriba, ¿con quién mandó? Sí, yo era lo que, o sea, lo que una vez platicamos, yo creo que era campeón. ¿Te acuerdas que me dijiste que tú te consideras que tienes buen físico? No para competir así como un delantero. No, es lo que te iba a decir, y bueno, pero estás bien, corres bien, estás rápido, pero ese partido mandándote a la guerra solo allá arriba y no hay pelotas y no llegan pelotas porque tienes que bajar y bajar y bajar y bajar. ¿Qué sentiste ese planteamiento? Es decir, estabas agotado. Sí, claro. ¿Y en el vestido podrías tener tus charlas con el que puedes decir oye, échame la mano por ahí? Sí, yo desde un principio le decía muchas cosas pero como te digo, no sabían manejar las cosas, a uno les decía unas cosas y hacían otras, ¿no? entonces yo creo que ahí fueron desde antes decisiones muy malas, decisiones que a mí no me parecieron y no eran coherentes. Entonces, pues, como te digo, tenían al equipo, a los jugadores, a todos muy cansados de cómo manejaban el equipo, de decisiones muy tontas y la verdad ya el Mundial fue la gota que derramó el vaso. ¿Ya estaba roto ahí el vestidor? ¿Se puede decir roto? ¿Se puede decir ya de mala... ¿Cómo podrías tú llamarlo el vestidor? Entre los jugadores, no. No, pero jugadores con el cuerpo técnico, ¿sí? Total. ¿Tú hablabas, por ejemplo, con el entrenador? ¿O ya era difícil? No, ya era difícil. Te digo, que manejaban muy mal la comunicación también. O sea, porque tenías que hablarle a una persona para que esa persona le hablara al técnico. Entonces, dices, ¿cómo? O sea, tú no podías tener un contacto. ¿Tú para llegar con este... ¿Cómo se llama? Ni mejor el nombre ese cabrón. ¿Cómo se llama? Con el Tata Martino tienes que hablar y le das cuenta. Yo te digo a ti para que tú le digas. Sí. ¿Por? No sé. Te digo, o sea, decisiones y manejos que no. ¡Qué hueva! Ahora, el Chuk es un jugador que le pegan por todos lados. Es decir, has estado lastimado seriamente tú también. Una de ellas fue que me enseñaste una fotografía en aquel partido en México. ¿O no? ¿Dónde fue? Sí, en México. Bueno, en la selección fue en Balas. En la selección que te dieron un madrazo en el ojo. ¿Quedaste con siete? Sí, no, ya ahí yo me perdí. Ya no supe nada. ¿Tienes la foto ahí, a la mano ahí, bro? No, no sé, burro. La tengo que buscar. ¿Qué partido? Nárranos ese momento. ¿Sí te acuerdas tú? ¿Te acuerdas, Álvaro? ¿Qué partido? ¿Quién fue? Contra Trinidad y Tobago. Está jugando a mí. Fíjate, igual que cuando tuve un blanco lo lastima, nada más que fue el coca, aquella patada artera que lo mandó al hospital. Pero el Chucky fue una entrada donde chocaste con el portero. te avienta. Ajá, me empujan por atrás. Y sí, fue una, una, un choque brutal con el portero que te pega con la rodilla en el ojo. ¿Dónde fue? Sí, en el ojo. Y me acuerdo perfectamente bien que me decías una fotografía que si caes, ¿estás así bloqueado? Sí, cuando, yo es que yo agarro el balón por izquierda y me meto al centro y le doy la pelota a Funes Mori para hacerme la pared. Entonces, cuando él me la regresa, bueno, le doy la pelota, me la regresa, entonces, yo ya estaba preparado para tirar porque ya venía, ya venía, yo había visto que venía el portero, entonces, yo estaba ya preparado para tirar. Entonces, en el momento que tú vas muy rápido, pues, no tienes mucho control de cuando te empujan. Entonces, yo iba rapidísimo porque hago la pared y corro más rápido. Entonces, ya estaba, ya preparándome para tirar cuando siento, o sea, cuando me empujan y, pues, agarré más velocidad. Y, entonces, ya no me dio tiempo de meter las manos. En la imagen, como que trato de poner las manos, pero, pues, y salió el portero y está. ¿Y no te acuerdas? No, no me acuerdo. A ver, por ejemplo, primer partido, ya llegan a la Copa del Mundo. ¿Qué les dice un entrenador como Osorio, como el profesorio, previo a un partido contra Alemania iniciando la Copa del Mundo? Es decir, seguramente ya los había analizado perfectamente bien. ¿Estás de acuerdo? Era un equipo alemán que también ya era un poco viejo. ¿Sabes qué nos dijo una vez? Me dijo, yo este partido lo trabajé y lo analicé y lo puse hace un año antes del mundial. Este ya lo había trabajado. ¿Ya sabía cómo jugar la Alemania? Y dicho y hecho, salió como tenía que salir. Pero es que, a ver, te atacaban como p****es rateros entre el chícharo, este, Bela y tú. Puta, le traían cagados a la defensa. Ahora, entonces, en ese partido, ¿el gol fue en primer tiempo? Sí. El primer tiempo. Cuando metes el gol contra Alemania, ese p****e gol que vas gritando como p****e loco así hacia afuera, ¿qué se siente? Es increíble. Es increíble. ¿Podrías decir qué fue de los goles más emotivos de tu carrera? El mejor. El más emotivo, el más hermoso. El que movió, ¿sabes? Las millones de cabrones del país que movió ese p****e gol. ¿Qué te hace sentir eso? No, la verdad que me siento muy orgulloso y muy feliz de motivo de lo que he logrado y lo que he hecho porque hay cosas que a veces la gente no lo valora como tendría que ser y, o sea, solo uno sabe lo que es y más gente como de fútbol lo sabe y la verdad que me siento muy orgulloso de lo que he hecho. ¿Cómo ves a Jimmy ahora en este proceso? La verdad, muy bien. Muy bien. ¿Ha estado aquí? Porque está de gira el cabrón como pinche rockstar. Está mi Jimmy Lozano. Está de rockstar. Lo vimos hasta estaba con este ¿cómo se llama este güey? El entrenador del con Xavi Alonso andaba ¿cómo se llama el equipo? El Bayern Leverkusen ahí andaba y luego ahorita está con el Orbelín Pineda. ¿Ha pisado aquí? Sí, ya. ¿Y qué tal? Bueno, tipazo, ¿no? Sí se nota otro tipo, otro nivel. Completamente diferente. Pero crees que sea está como aprendiendo. Pero esta gira le está sirviendo, ¿tú crees? Sí, sí, claro. ¿Y cómo ves a la selección para el próximo mundial? Porque se va a jugar en México. ¿Tú crees los jugadores? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de Quiñones, de los naturalizados? No hablo del jugador como persona. ¿Tú estás de acuerdo con los naturalizados? Pues, como siempre he dicho, si vienen a aportar, si vienen a sumar, pues adelante. Yo creo que eso es bueno y es importante para la selección y para subir el nivel de juego, ¿no? Pero, pues como digo, si vienen a sumar y a dar más a la selección, adelante. Porque, bueno, por ahí yo, ahorita lo que estábamos hablando, ¿no? De que le dices hasta donde quieras y puedas. Y dijo, por ejemplo, hace poco, dijo Javier Alarcón, con quien yo llevo una buena amistad, que le mando un saludo, pero dijo, bueno, lo que pasa es que el burro es buena gente. Como que dando a entender de que por eso... Buena onda. Es buena onda, que por eso te daban esas entrevistas. Insisto, yo respeto y quiero, estimo mucho a Javier, tú eres mi hermano, vaya, y no se trata de ponerlos a apelar porque no hay conflicto entre ustedes, pero yo sé que ese comentario te molestó, lo que dijo Javier. Ese como me... Ah, pues ese güey que se le dan entrevistas porque ni sabe de fútbol, esa es la lectura que yo le di. Bueno... Es buena onda, ese amigo de fútbol. ¿Cómo lo tomas eso? Los hace reír, es divertido, es cagado, es irreverente y no sabe mucho de fútbol, pues que... Entonces abren y contestan y luego se arrepienten. Es lo que yo... Es la lectura que yo le doy. Y eso, pues... Te arde un poquitín porque a ellos no les contestan el teléfono por lo que hacen y porque son como de TV Notas, ¿me entiendes? Es decir, se van a lo chusco. Es más, yo estando aquí, cuando presenté las entrevistas se quedé en directo a lo de la selección y dije, no, momento, no, 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 hay que pasar toda la entrevista, güey. Verla por lo menos para emitir una opinión. No se vale, nada más. A ver, ¿cuántas veces no nos han entrevistado en la artisteada y de repente al otro día el burro Van Rangir revienta contra Luis Miguel dijo que era un pasado lanza que, ¿cómo habla Siri? Su hija, primero, ¿por qué no sacas lo de antes, güey? Se puede sacar de contexto muy fácil, ¿no? Exactamente, se equivocan. Entonces, es una mamada. Ahora, ¿no es parte del burro de...? Ahora, mis entrevistas... Es que no es parte de tu talento. La misma intención todas, así empiezo, ¿cómo naciste? Pero no es tu estilo. Es mi estilo. ¿Cómo eras de chavito? ¿No son tus virtudes? ¿Cómo juegas fútbol? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué tal, tal, tal? Pues tú lo viste ahorita. Digo, no estoy de acuerdo de lo que dijiste con que no sabes de fútbol. Yo creo que sí sabes de fútbol, la verdad, porque tú dijiste... Pero ellos piensan que yo no sé de fútbol. Bueno, no sé, pero sin entrar a ese tema, yo creo que el hecho de que seas irreverente, de que seas alguien que hace reír, de que seas alguien que hace preguntas en buena ley, simpáticas, creo que eso es parte de tus virtudes, ¿no? Y tú las debes de saber. A ver, volvemos a lo que... ¿Quién más lo puede hacer así? Yo al no ser periodista ni de política, ni de deportes, ni de espectáculos, ¿a qué voy con esto? Porque cuando entrevisto a políticos, ahí está mi podcast, pueden verlo, y les pregunto cosas a los políticos fuertes, pero que no se los diría a un periodista. O por ejemplo, a Lalo Salazar. A ver, que esto brincó mucho y también me acabaron, pero a la vez, te apuesto que si... La gente que está afuera no sabe esas cosas y queríamos saber. Una pregunta que le hice a Lalo Salazar en la guerra cuando estuvo y brincó mucho que yo le dije, Lalo Salazar, a ver, dime una cosa, es que si yo estoy, te entrevisto y me emociono y que me cuentes y el bombazo, cómo se veía, cómo dormían, el baño era un cochinero, no tanto el rollo de por qué se peleó Irak y Estados Unidos, quién la hizo la primera, sino que cómo se vivía, dime un güey que está solo en la guerra 30, 40 días, ¿tú te masturbaste alguna vez? Ese tipo de preguntas que yo hago luego a veces que dicen, perdón, no quiero saber qué te contestó, la verdad. Te cagaba la risa, pero me repetí, por eso, a mí me gusta hacer ese tipo de entrevistas, pero ese estilo y creo que... A los políticos les pregunto, cabrón, ¿sabes dónde te estás metiendo? En el cochinero que te estás metiendo, tabuada, el otro día. Pero lo ves como una virtud. Sí, a ver, tenés los pantalones, decime cuánto ganas, eso del cárter inmobiliario, has robado, probaste drogas, esas cosas a mí me gusta preguntarlas, güey. Oye, y de ese Chucky que tú viste en Nápoles... Oye, que te cuente, a ver, si te fijaste, todos me dijeron, esto nunca lo había contado, esto nunca lo había contado. No, pero por eso, Dios mío, lo haces. Esto nunca lo había contado el otro día. Aquí, ¿qué me dijo el Chucky? Esto nunca lo había contado. Que van en el avión con la gente del PSG para firmar un pinche papel en un avión privado, llegan ahí, puta, o cuando le habla a Ancelotti, ¿a quién le he dicho eso? El Chucky, a nadie lo ha contado. Me lo contó a mí, me habla Ancelotti, yo, Chucky, habla Ancelotti, y dice, eso que es broma, cabrón. Entonces, que me cuente eso a mí, dije, puta, qué chingón, cabrón. Ahí está, parte de tu virtud. ¿Viste un Chucky? Ahí me llevo las Pics Palmas en este tipo de televisión porque eso no lo sabe nadie aquí, porque nada más preguntan, quieren sacar, contraponer y madrearse, es lo que hace la persona. Y a algunos les gustará tu estilo y a muchos otros no, y es válido. Yo no lo hago para que les guste. Bueno, por eso, no le puedes dar gusto a todo el mundo. Si funciona bien, y a gente que le gustó y me ha felicitado, gracias que hay mucha gente, y hay mucha gente que me dice, no es un pendejo, deja hablar, es un error que yo tengo también, que luego no dejo hablar, lo acepto, eso sí, ahí me equivoco yo. Bueno, pero eso se puede cambiar y mejorar, siempre hay que estar mejorando, todos, todos en la vida. Te pregunto algo y estás contestando tú y me mando. Bueno, pero insisto, hay cosas que, si lo tienes muy claro, pues son cosas que lo puedes mejorar. Lo iré a cambiar. Oye, pero a ver, por ejemplo, yo sí te quería preguntar, desde Chucky de Nápoles, recién campeón de la serie, que caramba, un mexicano campeón en la serie, ya no es cualquier cosa. Ahora, este Chucky en el fútbol de nueva cuenta, en el de Países Bajos, con el PSB, ¿ves un cambio de él en lo que tiene que ver con el hambre, con la manera en la que siente su carrera, sus ilusiones? Él, estando, por ejemplo, no en la entrevista, estando en Nápoles con él, que fue a cenar, que fueron sus hijos, tiene dos hijos, su esposa, yo iba con mis tres hijas, Magda, se empezaron, ellas dos parecían, betichonas, chismosas, viejas chismosas, echándose sus chupesitos por allá, y mis hijas jugando, haciendo TikToks con los hijos de él, y el Chucky, yo platicando, yo me sentía como platicando, fue un niño platicando con Mickey Mouse, me encanta, y el estadio se veía abajo, en el Nápoles, y luego en la mesa de al lado estaba un brasileño que acaban de traer el central de Nápoles, que todavía es, y me contaba, es que ¿sabes qué burro? Ya no estoy contento aquí, no estoy contento, fui campeón, la gente me adora, tú viste cómo me pidió fotos, no estoy presumiendo de nada, lo que voy es lo siguiente, que eso no sale en la entrevista, y me lo cuentan, me dice, güey, yo fui campeón con el Nápoles, no era campeón hace 73 años, la gente, de repente los medios me acababan, que ni jugaban, no jugaban, tú viste las imágenes, cómo la gente se me dejaba ir, todos, me abrazaban, ta, 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 pero ya no estoy de acuerdo, pero no estoy contento, ya no estoy feliz aquí, ¿por qué? Porque se aburrió, porque la vida en Italia, es muy difícil, yo estuve aquí con una depresión terrible, con la de la pandemia, me agarró aquí, mi esposa en México, mis hijos en México, yo solo, y me dice, el italiano es, aquí no hay amigos, cabrón, ¿no crees que me invitaba, ¿cómo se llama? Insigne, o ese güey, a echar un asado a su casa, cero güey, muy solitario, nada, nada, no existe, y eso lo motivó, quizá irse de Nápoles, súmale, que la directiva le dice, me vas a cobrar la mitad, no, estás loco, ah no, banca, y lo banqueó el otro de nuevo, el que llegó, hasta que por fin logra salir, y se va al club de sus amores, donde fue campeón, le dije yo, tú eres el rey, miras cabrón, tú, fuiste campeón, bueno pachuca, fuiste campeón, con el PSB, fuiste campeón, con el Napoli, y ahorita va, en primer lugar, y vas a ser campeón otra vez, acuérdate, entonces, me dice que se siente, para la familia, el estilo de vida, en Holanda, tú no sabes de los campos, esa entrevista que acabamos de ver, son en los campos de entrenamiento del PSB, la gente es maravillosa, el entrenador se lleva muy bien, en la calle lo adoran, ahí está la Philips, el equipo es de Philips, de hecho, de esa empresa enorme, en su cochecito, ahí andaba en un Benicúper, ahí llegó con su chamarra, iba por ellos a la escuela, lo viste feliz, lo viste mucho más contento ahora, un Chucky más pleno, mucho más pleno que en Nápoles, y no era entrevista allá, ya fue de cuate, ¿dónde ves al Chucky? y en un futuro, porque saliste con la mamá, me lo quiero llevar a esa de la América, sí, me lo quiero llevar, me lo quiero llevar, pero ¿dónde lo ves al Chucky? Si lo ves en la América, ¿de verás? Todavía no, bueno, ¿sabes dónde lo veo? No me ha dicho nada, pero ¿sabes? Como que le capté una respuesta, sin decírmelo, y no en la entrevista, como en persona, su tirada yo creo que va acabas haciendo de la MLS, bueno, pues sí, ganando buen dinero, estilo de vida bueno, Estados Unidos es mucho más similar, vamos a ver, entonces, no sé, pero entonces abre conmigo, es un cuate que le habla, me contesta, de repente, mis hijas que la camiseta, ya sabes, me da una pena, pero yo también las pido, y me las manda, es un caballero el Chucky, Edson también me regaló su camiseta, son de 10 todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Caliente Center, yo soy Mariana Velázquez, muy contenta de que me acompañen, ya este viernes, con 30 minutos de la mejor información. Acompaña a Mariana Velázquez de León, con la información más relevante del mundo deportivo. Caliente Center, de lunes a viernes, 9 de la noche, por Caliente TV. Munir, no me odies, güey, es de compas, hoy sí gana el Madrid. No, pues sí, obvio. Todo es de Chile. Que pasen las fotos de Tranjie, me decís, no, ya no me odies, 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 le apuestes a Munir, que es el muerto más muerto de los muertos, siempre pierdes, no le tengas miedo. Te acércame, haz un chico, no te mando, César, andas muy arizo. Raúl fue el único que no me regaló, vas a ver Raúl. ¿Y le pediste? Bueno, ahorita llegamos a esa parte con Raúl, porque antes se transmitió la entrevista con el Bebote. Y Antier. Ajá, Antier, que es una entrevista, pues, yo creo que a mí lo que más me llamó la atención es el asunto de la trombosis, este problema de salud que tuvo. Y viste lo que me dijo ahí. Sí, pero ¿qué te parece? Si vemos, vamos a ver lo mejor de esta entrevista. Nunca lo había platicado. Jiménez, con Santiago Jiménez. Y llegamos al CAR, y un día antes, al Drete, Adrián Aldrete, yo me metía mucho al gimnasio con él, porque él estaba amadísimo, y uno como chavo siempre busca un referente para que, para que sea tu mentor y así. Sí, sí. al día en el Drete, como del gimnasio, era como mi mentor, también en la cancha y todo. Y hubo un día que nos pasamos un poco, ¿no? En el gimnasio, y al día siguiente me dolía todo. Entonces, ese día siguiente fue el día del CAR. Y yo estaba haciendo la bici, fuera de la cancha, y sentía mi brazo bien hinchado. ¿Tu brazo izquierdo? Mi brazo izquierdo. Lo sentía hinchado, como que la playera me quedaba así apretada, lo sentía hinchado, rojo, ¿está dolida? No me dolía, pero no sé si te han sacado sangre, que te ponen la banda. Ah, que sientes como presión. Sientes como presión. Así lo sentía mi brazo. Pasó el entrenamiento 10 minutos, y de milagro pasó el doctor enfrente de mí, y le dije, oye, Doc, ¿qué onda con esto? Siento como hinchado el brazo, no sé qué. Ya me checó, vio que estaba rojo el brazo, como ya casi morado, y tenía como salpullidos aquí. Y le dije, no, espérame, vámonos al hospital. ¿Me dijo eso? Ahí te preocupaste. Ahí me preocupé. Ahí le llamé a mi papá. Y ya, llegamos al hospital, y yo todavía estaba tranquilo. Yo dije, ah, eso va a ser algo normal. Yo no sabía que era una trombosis, no me lo quisieron decir. Y de la nada llega mi mamá llorando a abrazarme. Y ahí fue cuando me preocupé. Ahí dije, puta, mi mamá nunca llora. Y cuando llegó mi mamá a abrazarme llorando, ahí dije, puta, qué tengo. Y ya fue que mi mamá y mi papá me explicaron como que se me hizo una trombosis, que me iban a tener que operar. Yo, en ese momento que me pasó lo de la trombosis, en realidad no cuando me pasó la trombosis, sino que cuando el doctor me dice como que ya no iba a poder jugar fútbol, porque la razón era de que yo iba a tener que tomar anticoagulantes de por vida. Entonces, si tú tomas anticoagulantes, en realidad no puedes jugar fútbol, porque te llegan a pegar o llegas a tener un cabezazo, te desangras internamente. Entonces, esa era la razón por la que me habían dicho que ya no podía jugar más fútbol. Y cuando me dicen eso, yo encuentro a Dios. Yo encontré a Dios porque fue como mi única salida, mi única salvación. Porque al final de cuentas... Son como señales, mensajes. Fue señales y milagro. Pero lo más c***o está, esto también, no sé si te lo contó mi papá, pero lo más c***o es que seis, siete años antes, mi papá había vivido esto con Calero. Ah, pues machuca, claro. Claro. Entonces, él tenía la... Calero tuvo la trombosis y lo trajeron al hospital de... Igual, al Médica Sur. Entonces, este... Mi papá fue a acompañar a Calero, él ya jugaba en Cruz Azul, pero era muy amigo de Calero. Lo fue. Entonces fue al hospital y él estaba parado fuera del quirófano esperando a la red a ver qué onda con Calero y así. Y en el lugar donde él estaba, el médico llegó con mi papá y le dijo... que le ayudara... O sea, el médico le dijo a mi papá, ayúdame a decirle a los familiares que ya está. O sea, que... Sí, que se había ido. Que había dejado el cuerpo. ¿Quién muerto? Sí. Entonces, seis años después, él me contó ya después, estaba en el mismo lugar y yo en el mismo quirófano por lo mismo que Calero. Fíjate lo que es la... Entonces, dice mi papá que él estaba así en el quirófano esperando. ¿Sabes? Se me enciendó el cuerpo. Qué fuerte. Oye, burro, esa parte de... ¿Cómo viste lo que contesta? No, no, a ver, es que esa parte de la salud... Maduro a sus 22 años, ¿no? 22 años y ya con eso... O sea, y tener un problema de salud de esa índole no debe ser sencillo, ¿eh? No, pero viste, a mí se me enciendaba el cuerpo cuando me dijo lo del papá, lo del Chaco. Claro. Que le dice el doctor, lo viste, ven, le dijo el doctor, ayúdame a decirle a los familiares que ya partió acá. Era muy amigo del Chaco. El que pasa es cáncer, el gran calero, tipazo, yo lo conocí. Porterazo. Yo lo conocí como persona también, un gran ser humano. Sí, sí, sí. Pero viste lo que dice de los seleccionados, de los jugadores de... Bueno, la Tromós primero, que en el mismo cuarto ahí estuvo. Él, ahí es donde cuando le dicen lo que le tiene que pasar que se ve allá del fútbol, lo que dice es muy bonito, que lo platicé con un aspe aquí, se cierra con el papá y le dice, ¿me puedes decir por qué pasa esto? Me dice, yo no tengo una respuesta, el único que le tiene respuesta está ahí arriba, es Dios. Habla con él. Y se hace muy cristiano, es muy cristiano. Y lo ve a ese cuate, no lo escuchas decir una grosería, la mal hablada es mi comadre, la Fer, la pareja, su esposa. Muy linda, ¿no? Lindísima, linda, y muy guapa, linda, talentosa. Y este, ¿y cómo percibes tú a, ¿cómo lo percibiste a Santiago en sus ilusiones, en sus ambiciones? Lo vi con un hambre de fútbol, lo vi. Con hambre de triunfar, de triunfar, de una segunda oportunidad, muy creyente, muy confiado, con mucha fe. Cuate, a sus 22 años, centradísimo, creo que 20 mil veces más centrado que yo, que yo tengo 60. ¿Me entiendes? Y ese güey, con los pies bien puestos en la... Y mucho tendrá que ver ese pasaje que tuvo de salud. Ese pasaje que tuvo la familia, que el papá es un cuate extraordinario, las hermanas, la mamá, y con una chavita que también la conoció que poco tiempo antes se murió su mamá. Entonces, como complementaron. Entonces, se llevan, se van a casar, son una pareja maravillosa, muy jóvenes los dos. ¿Tiro, ves a Santi trabajando y con la mentalidad para llegar a un club más grande? Mi papá me lo dijo fuera del aire, sí, claro, le dije, la oportunidad, ahí está, cabrón. Si el Chicharito jugó en el Manchester United, en el Real Madrid, ¿tú crees que no lo puede hacer? Me dice, y le tiró buena onda, me dice, Chicharito es un referente, yo era fan de él, cabrón. Dije, pues claro que lo puedes hacer, cabrón, créatela, cabrón. Oye, yo lo veo en un equipo mucho más grande pronto. Antes de pasar con la última que vamos a preguntarle, lo de Raúl, Raúl Jiménez, te quiero preguntar, porque luego se maneja mucho de que el futbolista mexicano que migra a Europa hace como un sacrificio, de alguna manera se mueve de su zona de confort. Viendo tú la historia de estos cuatro futbolistas, ¿tú crees que sí en realidad están abandonando una zona de confort? ¿Ves un sacrificio o no? Es buena pregunta esa. No tú, porque estuviste en sus casas incluso. Sí, algunos yo creo que ahorita hay ninguno de los cuatro. Ok. Al principio de su momento me lo dijeron que sí. A ver, el hecho que me dijo burro, yo cuando llegué a Europa dije, no, ¿qué hago aquí, güey? ¿Qué hago aquí? Un cuate que viene de Pachuca, los pastes, tu familia, Chile, papá, un Edson que es de Tlarepantla, pero te lo hice con todo ese rollo. Raúl, que por suerte Raúl, su mamá trabaja en una línea aérea. Una vez al mes va en esos vuelos y se queda una noche con él. Entonces, ¿me entiendes? Pero sí, sí extrañas, obviamente extrañas, pero yo los veo ya muy como muy metidos. Ya, ya, ya. Yo creo que se ven menos. Los ves viviendo bien y contentos. No, Raúl. Contentos. Raúl, ahorita lo que vamos a ver. Vamos a ver, bueno, ¿qué parece si vamos a a ver el... Raúl. Raúl Jiménez, el flamante Raúl Jiménez. ¿En qué momento, ¿cuándo fue el accidente que tuviste en el fútbol? Fue en el 2020. 2020. Está jugando contra el Chelsea, minuto 10. No, Arsenal. Arsenal, minuto 10 del primer tiempo. Nárranos un poquito qué pasó ahí, Raúl, porque yo, discúlpame, mucha gente me dice, yo sé, ni me lo digas, pero yo sí sentí mala leche de lo que te hizo David Luiz desde mi punto de vista, pero nárranos tú. Minuto 10, tú bajas a defender un tiro de esquina. Sí, a mi zona ahí, a primer poste, siempre me tocaba ahí. ¿Ves que viene el tiro de esquina? Veo que viene el tiro de esquina, un jugador de ellos se me adelanta y yo doy dos pasitos para adelante para intentar que no remate él, pero el centro viene pasado, entonces cuando salto, salto para atrás, flojito. Y te encuentras. Y él viene con toda la fuerza y chocamos. ¿Tú crees que fue una jugada accidental? fue golera, accidental. ¿No fue mala leche? No, no, para nada. ¿Para ti no? No, para mí no. ¿Qué te acuerdas? ¿Perdiste el sentido? Sí, de nada. ¿Quedaste out? ¿Te mandaron a negros? No, out, sí. ¿Qué te acuerdas? Me acuerdo de que llegamos al estadio, llegué mis cosas en el vestidor, salí a ver la cancha, siempre, antes de cada partido salía a la cancha, entro para cambiarme y ahí ya. ¿Ya no te acuerdas nada? No me acuerdo haberme cambiado, no me acuerdo haber salido al partido, haber empezado, haber... ¿Y hasta cuándo? ¿Para acá? Ahora sí que a nuestros días, ¿de dónde? Pues me acuerdo de algunas cosas en el hospital, de haber, hacer algunos test con los enfermeros y enfermeras, de algunas comidas que me llevaron a la cama, algunas videollamadas que hacía con mi familia, pero tampoco... Pero ahí ya sabías quién era tu familia, nombre, todo y todo. Sí, desde siempre, o sea, nunca tuve, nunca tuve como que falta de memoria o ese tipo de cosas, sino solo que no me acuerdo de todo ese proceso. Tuve cinco días en el hospital, pero me acuerdo de cosas nada más. Sí, sí te has dado cuenta la magnitud del accidente que tuviste. Sí, sí lo recuerda. O sea, te llega a la mente de repente, porque olvídate que eras todos los módulos. Te puse a haber muerto. Sí, 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 sé lo fuerte que fue, lo fuerte, lo que pudo haber pasado, pero al final, siento que lo sufrió más la gente de afuera, mi familia, Dani, bueno, mi hija todavía no sabía ni qué onda, tenía tres meses de nacido, de nacida. Yo creo que toda la gente de afuera lo vivió, le fue peor que a mí, porque yo al no acordarme es como... Yo ahorita, ahorita mismo si tú me preguntas, yo no sé qué pasó prácticamente, pero la familia, toda la gente... Pero has visto esas tomas. ¿Y qué dices cuando las ves? Pues, me pongan... Lo que te acabo de decir que me pongo a analizar, tal vez si yo no hubiera dado esos dos pasitos para adelante, yo salto y agarramos la pelota y vamos los dos con fuerza hacia adelante, ya no pasa lo mismo. O tal vez si el que lo estaba marcando no se le va, lo jala un poquito, cosas son muchas... Porque tú me dijiste algo que yo siendo mal pensado, ¿no? Pero me dijo algo fuera de cámaras, me dijo algo que eso está padre y como que me quitó esa duda que volvió al terreno, volvió a la cancha de los Wolves, él. Sí, cuando fueron ellos a jugar a nuestro estadio, yo estaba en el palco. Y te fue a subir a la... ¿Te saludó? Lo expulsaron justamente y cuando lo expulsaron se mete al túnel, se mete al vestidor y fue directo al palco. Y te saludó. Y me saludó. Oye, pero al final del día dime, los doctores que te dicen qué es lo que te pasó. Una fractura de cráneo. Fractura de cráneo. Fractura de cráneo. Peligrosísimo. Sí, sí, sí. En una de las imágenes también se ve como el cerebro con la sangre, como que la sangre lo empujó hacia atrás un poquito el cerebro y esa sangre tenía que ir saliendo solita. Se ve como hace cuenta que en lugar de estar así, estaba como así metido y ya después tenía que regresar solito a su lugar. Eso era el tiempo. Y bueno, tengo unas placas de titanio, cuatro o cinco placas, que pues ahí las voy a tener siempre. ¿Cuánto tiempo te duró esto? ¿Un año y algo? Nueve meses para volver a jugar porque justo terminó el torneo y tuve mi tiempo de vacaciones y luego ya regresé a la pretemporada y todo eso. Pero nueve meses para jugar otra vez un partido de liga. Nueve meses. Esos nueve meses, Raúl, dime cómo fueron en tu vida. Estabas deprimido, estabas triste, estabas qué. ¿Qué te hacía no estar en depresión o qué tus hijos, tu familia? Sí, mi familia, Dani en la casa, mi hija, que tenía tres meses de cuando pasó esto. El querer regresar, siempre, nunca pasó por mi mente. Sí me lo decían los doctores que podía ya dejar de jugar, pero nunca pasó por mi mente eso. Cuando te decían los doctores que a lo mejor se acabó el fútbol para ti, no te imprimirás. Está bien, es lo que ustedes me dicen, pero yo voy a regresar. Pues ahí estuvo lo mejor de la entrevista con Raúl Jiménez. Tomiendo su carnita. El tema, ¿dónde estaban ahí? Ese fue un restaurante. Ese fue un restaurante. ¿Y quién pagó? Me dijo, ¿quién pagó la cuenta? No, yo, que no me la han pagado, por cierto. 160 libras. No, la pagó la empresa. No me lo ha pagado nada. ¿160 libras? ¿Cuánto es eso en pesos? ¿Qué pasó, mi querido niño? Hay que pagar. Aquí ya corta una flor de tu carne. Hay que pagar, ¿no? ¿Cuánto es en pesos eso? La libra está como a 21, ¿no? Ay, ojo. Si está cariñoso. Como 3,600. Que allá no hay Starbucks, ¿o qué? Fue una copa de vino, ¿eh? No hay un Starbucks. Una carne a carne. No, pero muy rindo. Él los llevó. ¿Y sabes quién? Y me recomendó un lugar cuando ya terminé la entrevista, que me lo recomiendo mucho Edson Álvarez, que es del hijo del dueño del West Ham. Nada más que no pudimos ir. Raúl Jiménez es otro, ¿no? Después de su accidente. Es otro. Yo lo había visto cuando estrenaron la camiseta de la selección. Es un accidente. Ahí es donde a Santi, ahí lo conocí. Cuando iba a venir a Qatar, que estrenaron la camiseta, yo fui a Dallas. Y este... Y Raúl lo vi bastante serio, como ausentón un poquitín. Yo dije, a lo mejor es por el madrazo que se dio, ¿no? Y ahorita ya vi un Raúl recuperado de aquí, pero con la cuenta que estuvo a punto de... Olvídate de jugar al fútbol, estuvo a punto de morir, güey. Sí, no, no, no. Fue espectacular. Tiene unas placas de titanio, pues lo acaba de decir, unas placas de titanio. No se acuerda de que salió de su casa hasta que estaba ya en el hospital. Y ahorita hace poco estaba lastimado, por eso no vino, de la pierna, que ya estaba volviendo a entrenar. Pero eso no tiene nada que ver con lo de la cabeza. Ahí lo conociste, no lo conociste antes. No, a Raúl yo lo conocí. No, yo te voy por el América. No, yo tenía un programa que se llamaba Zona Águila con este Sarmiento y fue con, cuando fueron campeones con la medalla de oro de las Olimpiadas, llegó con el central, ¿cómo estaba? Jogía Tigres, ¿con quién? De la América era. Ahí. El central del alto. Ah, Diego Reyes. Diego Reyes. Los dos llegaron al programa con su pinche medallota y echamos un pinche futbolito ahí con ellos. Tipazos los dos. Oye, y Raúl... ¿Y viste lo que me dijo? Sí, no, que no le hizo a propósito. Bueno, David Luis. No, es que yo insistí. No, nos queda muy claro que no. Yo insistí, porque yo vi, yo estaba viendo ese partido, yo vi el malarazo cómo le entra de frente y el otro, el tiro de esquinas y el pentpó por acá. Pero llegaste tú, 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 burro, no, nadie más. A pesar que había sido a propósito. Pues no a propósito, si lo voy a matar, no. No, 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 le voy a dar, no, le voy a dar. Le voy a doblar para que se pendecae el gol y no, no, no. No fue así, que acuérdate que él cuando, ¿cuánto tiempo estuvo un año fuera de las canchas? Pues por ahí no me acuerdo bien, pero un poquito menos. Dice que él iba a los partidos y dice que David Luis lo subió al palco dos veces a saludarlo. Ok. Ahora. Y cómo iba y le hablaba por teléfono. Ajá. Y cómo lo ves a él después de todo lo que pasó. Oh, es un cuate encantador, Serdi. En lo que tiene que ver con su futuro, ¿cómo lo ves a él? Lo veo. En lo que busca. Porque luego este tipo de incidentes, estaba también lo que pasó con Santi, ¿no? Pues de repente quizá dices, híjole, quizá pues ya en el fútbol, o sea, ya no es lo que más busco en la vida. Yo creo que él sí tiene un segundo aire. También es un cuate joven, no sé cuántos años tenga, pero es joven. Y está, acuérdate que está en el Fulham, que es un equipo también en la Liga Primera de media tabla. Pues es de los de media tabla. Pero... No, pero de gran tradición. Y acuérdate que llegó, viste el gol, dice que le mete del taquito. Raúl es un jugadorazo. Los penales que tira... Viste lo que le pregunté. Los penales que... Impecable. Todo el mundo empezó a tirar casi penales. ¿Cómo los tira ese güey? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuántos ha fallado creo que en su vida? Dos. Ahora, el tema de estos jugadores que los ves ya pues muy de la vida europea, que viven en ciudades hermosas, habla perfectamente inglés. Los ves de regreso en México. Y no por hacer menos a México. Porque te dicen el equipo regresa a la América y demás. Pero si los ves de veras de regreso aquí. Por ahora no. A ninguno de ellos. Pero más adelante sí. ¿Sabes a quién podría haber más? Como que más... El que más se aproximaría, hablo de tiempo, al Chucky. Ok. Pero Raúl dijo, yo que cuando me regrese voy a la América, si no, a dónde no voy. Pero el Chucky, ahí lo cabe decir. Pero el Chucky también de repente, entre broma y broma, me dice, llévame a la América. Entre broma y broma, me lo dice, pero me lo he dicho ya varias veces. ¿Como americanista te gustaría tenerlo? Puta, ¿Cómo no? Al Chucky quiero... ¿No te gustaría tenerlo en Pumas? Sería banca, no hay en dónde meterlo en la barra. ¡Ah! Es que no. No, no, no. No hay espacio para él. Pero... ¡Oh, mamá! Mira, es jueves santo, verano seas así. Gracias por invitarme, burrito. No, gracias por entrevistarme, jamás. Mira, ¿dónde dejo mi...? Aquí hay que cobrarle. ¿Cobrarle qué? Yo cobro entrevistas. Ah, yo cobro las entrevistas, eres como... Sí, como los políticos. Bueno, muy bien. Pues ahí, tú, ahí junto en la cena que no te han pagado. Gracias, gracias burro. Mañana es jueves santo. Mañana, híjole, tengo una comida en Guarrabaca. Mañana? Mañana es día de abstinencia. ¿Qué? Mañana es día de guardar. ¿Cuándo es el que lo tiran agua? No vayan a tirar agua, no se han pelado. eso es el sábado, el sábado de Gloria. No, ya no hay agua. No se han pelado, güey. Avienten chelas, pero no se entierra. Gracias. Hasta luego. Desencajado. Subtitulado por Jnkoil